Buenos, collacios y collacios, aquí estamos una nueva experiencia, alcuentro Mensa Antolalla de Morcín, Güey. Voy a Mosavos con DS Ferramientes, unas rutes, aquí tenéis, quita el Monsacro al fondo, y vamos a Mosavos, lo que lleve la ruta de Güey, que lleve subir el cordal, unos 8 kilómetros al 6%, y después vamos a pasear a la Pola Chena, de Chena a Mieres, y de Mieres otra vegada a Santolalla. Ya veréis que son unas imágenes pero guapas, vamos a ir sacando, si voy a Mosavos lo que lleve la ruta, a ver si vos presta. Venga, estamos ahora en ruta, ¡tayueu! ¡Suscríbete al canal! 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 Ya estoy rematada la ruta Ya estáis viendo aquí que encuentro en Santolaya A fallaría que vos prestare ya todos los datos que vos suferité todas las imágenes y a ver si vos prestáis y seguimos en contacto ya vos voy poniendo rutes con la bici para ver si vos presta y da vos indicaciones y imágenes guapas de Asturias o de los yaos a donde vaya ¡Venga! ¡Te ayudo hasta otro vídeo! ¡Apuntad vos y suscribíos! ¡Te ayudo!